y vaya a ver es este nivel lo he practicado lo he practicado hoy y ya lo conozco así que así que va a ser bastante fácil qué asqueroso sonido de tubo pero es que en serio no queda de otra no vale pero que por cuanto cuanto llevo de porcentaje 40 vale 40 no me olvidé que eso era ufo aparte que extraño iba a ser hacer toda esa parte llena de sierras con un cubito la verdad que el nivel me gusta en serio me gusta mucho no me gusta como pierdo también pero es que por qué por qué eso eso queda horrible en serio eso queda asqueroso no a ver a ver 70% 70% tampoco es tan malo sabes que voy a practicarlo porque es que no quiero quedarme aquí todo el día así que va a ser rápido míralo mira eso o sea mira eso me lo he pasado tan pronto en modo práctica en serio me le he liado me le he liado no 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 que van a ser 10 sino que van a ser yo que sé unos 7 o algo así la verdad no sé cuantos intentos llevo 6 creo si llevo 6 llevo 6 vamos a ver los últimos intentos porque es que tampoco quiero liarme hasta las 12 de la noche let's go se acabó se acabó se acabó ya está se acabó facilísimo en 6 intentos solo tuve que mirármelo un poquito y míralo o sea soy Batman literalmente soy Batman es que en serio candidato pues ya no ya ya la liaste 143 intentos estúpidos porque es que realmente si fuera realmente si o sea si solamente hubiera practicado un poquito un poquito después realmente tendría aquí unos 40 o cosas así o sea literalmente tendría 100 intentos menos pues bueno vamos a dejarle su like y un easy demo porque es que la verdad lo es no tengo ni copia así que esto es muy fácil la verdad voy a poner mi GG facilísimo el 100% y como ahora pues ahora sí puedo comentar 103 satens bueno este tuvo 40 intentos bien vamos a ver todo elा es estar gos anuncios Gracias por ver el video.